Todo listo. Se da la partida de la cuarta del programa. Queda en el último lugar a tres cuerpos, Levanés. No picó bien, Asraoui. Va saliendo a tomar la punta por el centro de la pista, Ronqueque. En el segundo lugar se va ubicando, Sirmione. No partió, Levanés. Número 6. En la punta, Sirmione. Segundo, Ronqueque. En el tercer lugar lo viene haciendo por el lado de afuera, Franchute. Luego han dejado a Asraoui. A continuación Mamáqueca. Van llegando a la altura de los últimos 400. Sirmione en la punta, carga por el lado de afuera, Franchute. En el tercer lugar Ronqueque. En los últimos 250, Franchute por el lado de afuera. Va alcanzando y va dominando. En el segundo lugar Sirmione. En los últimos 120, Sirmione por dentro, Franchute por fuera. Tercera abierta, Raoui. En los últimos 50, Sirmione con Franchute. Franchute con Sirmione. Sirmione por dentro, media cabeza y llegaron. Segundo Franchute, tercero Arraoui. Luego Mamáqueca, Ronqueque, vida eterna. A continuación Susana. Y repetimos que no salió el número 6, Levanés. Gana la cuarta del programa. El número 1, Sirmione. Con la monta del jinete, Brackney la choque.